Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito. Además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos. Además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Que ole, pijis confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six. Y pues bueno mis queridos confitones, mis hermanos, pues bueno, ahí como lo acaban de leer en el título, pues bueno, les voy a explicar cómo poder entrar al clan, ya que me lo han estado preguntando en varias ocasiones. Y pues bueno, creo que ya les había comentado en días pasados, antes de que se creara todo esto, y pues bueno, también les había comentado de que este, pues bueno, obviamente el clan iba a ser libre para todos, para todos los que quisieran entrar. Y precisamente también en el gameplay donde, pues bueno, les muestro ahí o les hago una explicación sobre el nuevo clan y todo este rollo, que si no lo has visto, pues bueno, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver. Y para que vayas a ver cómo está todo este rollo del clan, pero bueno, en fin, la cuestión es, mis queridos confitones, que pues bueno, para poder entrar a lo que es el clan, pues bueno, realmente no hay requisito alguno. Simplemente las ganas de querer jugar, de querer aprender y de querer ser mejor cada día, esa es la intención de este clan. Aparte de que, pues bueno, obviamente también otra de la intención de este clan es de que, pues nosotros los que ya somos un poco más veteranos, pues bueno, podamos ayudar a la gente nueva. Podamos ayudar a la gente que quiere mejorar, que quiere ser mejor jugando. Y pues bueno, esa es la intención de este clan. Ahora, como también les había dicho en el videíto anterior, pues bueno, prácticamente el nombre del clan se eligió por la simple y sencilla razón de que, pues bueno, todo mundo es libre de poder estar aquí. Y también, pues que se pueda retirar en cualquier momento. O sea, realmente no necesitas así como que, ¿cómo se llama? Tener así como que algo forzoso o no te vamos a obligar a estar aquí un determinado tiempo. Eso sí me gustaría poder aclarar que si en determinado caso, pues te llegases a salir con FI, pues bueno, sí estaría un poco complicado o me tardaría más en saber si aceptamos de nuevo. Porque bueno, como todos saben, hay mucha gente en la cual, pues bueno, hay mucha gente en la cual se sale porque a lo mejor no le gustó o por X razón. Y después de un mes o después de 15 días, se dan cuenta de que dicen, ay no, mejor si me hubiera quedado ahí que la chingada. Me quiero volver a meter, o sea, compadre, esto no es precisamente, es lo que yo les estaba comentando al principio del video. Es para poder querer mejorar, poder ser, poder, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó todo este pedo lo que les comenté al principio. Pero bueno, la cuestión es de que la gente que quiera, que le interese jugar, que le interese mejorar, que le interese, pues bueno, ser mejor cada día. Y pues bueno, obviamente eso se toma con mucha seriedad, vaya, ¿no? Es lo que les vuelvo a repetir. Una cosa es que te tomes un poco en serio el querer aprender, el querer ayudar, el querer ser mejor, el querer jugar. Y otra cosa muy distinta que te lo tomes a juego, así de que, ah, sí, este, me meto y ya después me salgo un rato y luego vuelvo a entrar. No confí, no se puede. Entonces ya después, si en dado caso alguien decide, ¿cómo se llama? Si alguien decide querer regresar, pues bueno, de todas maneras yo voy a crear lo que es una comunidad en la cual vas a tener que mandar una solicitud. Entonces, pues bueno, ya si tú te quieres volver a meter a lo que es el clan, pues lo voy a pensar dos veces para volverte a aceptar. Ahora, muchos han de decir, pues me hago otra cuenta y ya, ja, 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 que inteligente soy. Pues bueno, sí, te vas a tener que hacer otra cuenta, pero vas a tener que empezar otra vez desde cero. Y eso de estarte haciendo cuentas otra vez y a cada rato, la verdad, bueno, yo desde mi punto de vista lo veo que estar haciendo cuentas a cada rato es de hueva, la verdad. La verdad es de hueva y yo, pues bueno, esta cuenta que ustedes están viendo en este momento, en este gameplay, pues es la cuenta oficial. Es mi cuenta oficial del clan, obviamente, de Freedom Ravens. Entonces, pues bueno, esta cuenta de por sí me está dando un montón de hueva, chicos. De por sí me está dando un montón de hueva esta cuenta. Estarla subiendo primero a nivel 10 para poder jugar las no igualadas y después tenerla que subir a nivel 30 para poder jugar las igualadas. Entonces, imagínense, yo soy nivel 250, casi 260 ya. Y tener que volver a empezar desde cero con una cuenta donde no tengo ningún operador más que los básicos, pues sí es así como que un poco molesto, un poco castroso, sinceramente. Pero, pues bueno, digo, al final fue mi idea y me tengo que joder y, pues bueno, tengo yo que poner lo que es el ejemplo, ¿no? Tengo yo que poner lo que es el ejemplo. Así de que, pues bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer mis queridos confis? Pues bueno, muchos me preguntaban también que si, este, pues bueno, tenían que hacer una cuenta nueva. Y pues no, la verdad es de que no, no tienen que hacer una cuenta nueva. Si ustedes quieren hacer una cuenta nueva, la pueden hacer, yo no tengo ningún problema. Pero no puedes meterte con dos cuentas, ¿vale? No puedes meterte con dos cuentas de que, ay, es que con esa sí tengo mis operadores y me meto con otra porque con otra es con la del... No, no, no. O te metes con una o te metes con otra, ¿vale? Obviamente, yo sé que hay mucha gente, hay mucha gente irresponsable, sinceramente. Hay mucha gente irresponsable y dicen, ay, pues soy bien pinche inteligente y como no sabe quién soy, pues me meto con dos cuentas. Entonces, así como que dices, bueno, pues bueno, yo no puedo controlar eso, sinceramente. Pero, pues bueno, creo que cuando entras a un clan debes de acatar las reglas, debes de acatar lo que se te está diciendo. Y debes respetar lo que te están proponiendo en ese momento, vaya, ¿no? O sea, si yo te estoy diciendo, compi, no te puedes meter con dos cuentas en el mismo clan. Pues bueno, si realmente quieres ser parte de este clan, pues obviamente no es así como que digas, Ay, me voy a crear treinta mil cuentas y me voy a meter ahí al clan con mis treinta mil cuentas. O sea, no, brother. Debes de aprender a respetar las reglas. Debes de aprender a ser honesto. Debes de aprender a que si te están diciendo no hagas esto, no lo hagas, compadre. O sea, responsabilidad más que nada, ¿ok? Entonces, si tú te quieres hacer una cuenta nueva, si tú te quieres hacer una cuenta nueva con el clan, Pues bueno, la cuenta debería de ser tal cual te la estoy poniendo en este momento en la pantalla. No le puedes agregar, ni quitar, ni ponerla diferente, no, nada. Tiene que ser tal cual te la estoy poniendo aquí en la pantalla, así como lo estás viendo, ¿vale? Tiene que ser tal cual así el nombre. Obviamente tiene que ser el ID, guión medio, y le pones el FR, ¿no? Que en este caso, pues es las iniciales del clan de Freedom Ravens. Entonces, este, pues bueno, así tal cual tiene que ser. Entonces, pues bueno. Básicamente, chicos, es lo que les comentaba. Realmente no tienes que tener un rango así súper guau. Tampoco no tienes que tener un KD súper guau, tampoco. No tienes que ser el mejor del mundo, ni tener una himna así de ¡Ay, nomás un KD! Y la chinga, no, 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 nada de eso. Porque precisamente, pues bueno, esa es la intención. Ayudar nosotros, los que somos un poco más veteranos, Poder ayudar a los que son un poco nuevos, a la gente que realmente está interesada, pues en aprender un poco más, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, ya yo siempre les comento que si les puedo ayudar en algo lo voy a hacer. Nada más que, bueno, la diferencia es de que, pues, realmente soy muy directo, vaya, ¿no? No estoy así como que, no soy el típico así como que busque ponerle flores para que se oiga bonito. Y que, pues bueno, el jugador o el compi, el confi o el que se lo esté diciendo, se sienta ofendido. No, la verdad creo que todos los que juegan conmigo saben que son muy, que soy muy directo en las cosas. Que cuando te digo algo para que mejores te lo digo de manera directa, no te lo digo con que ¡Ay, compi, juegas chido! Y te la rifas bien cabrón y todo. Pero no vuelvas a hacer esto, pendejo. Entonces, pues realmente no, prefiero decirle las cosas directas para que sepan más o menos de cómo es el rollo. Y diga, ¿sabes qué, güey? Aquí estás mal, güey, pudiste haber hecho esto, esto y esto, ¿no? Pero no se los digo en mal plan, no se los digo porque yo me sienta pro, güey. Sino se los estoy diciendo desde un punto de vista que es fuera de lo que tú estás viendo, ¿sí me entienden? No sé si me llevo a explicar. Es como cuando tienes un problema y necesitas un punto de vista desde otra persona que lo está viendo desde fuera, güey. O sea, no es así como que igual a que tú digas, es que ya sé que estoy mal, pero es que, es que lo quiero, pero es que, pero es que, no, no, no. O sea, siempre es bueno tener una opinión de una persona que lo ve desde afuera, que no está desde adentro del problema, sino que lo ve desde afuera. Porque él lo ve desde otra perspectiva. Entonces, pues bueno, realmente esa es la situación, chicos. Esa es la situación, así de que, pues bueno, literalmente, mis queridos confis, realmente, pues bueno, creo que no hay mucho, no hay mucha ciencia. Simplemente es que el clan está libre para todos. Eso sí, todos tienen que mandar su solicitud, ¿vale? No es como la comunidad de que agarran y, ay, si me meto y ya, tan, tan. No, no, no. Aquí, bueno, en la comunidad, obviamente, ya están las reglas establecidas, ¿no? La comunidad de Rainbow Six, ya están las reglas establecidas de que, pues bueno, todo mundo puede entrar, güey, con sus cuentas secundarias, güey. No me importa, pero en esta comunidad o en esta cuenta que es para el clan, obviamente aquí sí no puedes agarrar y meterte con 30 mil cuentas, ¿vale? Tiene que ser nada más una o la principal o te haces una cuenta desde cero con el FR, ¿vale? Y si, pues bueno, en determinado momento te sales porque, pues no sé, por alguna razón, porque alguien te cayó gordo, güey, etcétera, güey, y veo que te sales, pues bueno, ya yo consideraré, digo, bueno, si a este compa, pues sí le gustó, le echó ganas, güey, y pues bueno, etcétera, etcétera. No sé, güey, ya determinaré yo los puntos del por qué te estaría yo otra vez, ¿cómo se llama, güey?, aceptando de nuevo la solicitud aunque ya te haya salido, ¿no? Que hay otros que se salen y a los dos días quieren volver a entrar y a los otros dos días se vuelven a salir y están yendo y ven, yendo y ven, ven y ven. Entonces, así como que, pues obviamente eso no, pues no está chido. Si te vas a quedar en el clan es porque ya te vas a quedar ahí. Si vas a salirte porque te invitaron a otro clan, bueno, pues te sales y te vas a otro clan y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, literalmente esa es la cuestión, chicos, y pues bueno, se han de preguntar, bueno, ¿y cómo vas a jugar con nosotros? Y la chingada, bueno, va a haber días en que juegue con las cuentas del clan, lo voy a poner en el título subiendo niveles o subiendo la cuenta del clan. Y pues bueno, obviamente esa, ese clan o más bien esa comunidad va a estar en esa cuenta, vaya, ¿no? No va a estar en mi cuenta principal, en mi cuenta principal con la que hago los directos normalmente, donde juego con todos ustedes y tengo todos los operadores, Pues bueno, esa es una comunidad y la otra comunidad, pues bueno, obviamente va a estar en la cuenta del clan, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, chicos, para que quede súper claro. ¿Cuáles son los requisitos? No hay requisitos. ¿Quiénes pueden entrar? Todos pueden entrar. Pues me tengo que hacer una cuenta desde ceros. Si quieres hacerte la cuenta desde ceros, estaría súper genial porque así se vería mucho más cool. Si no, no hay ningún problema. Puedes entrar con tu cuenta principal, no tengo problema alguno, ¿ok? Entonces, este, si me salgo puedo volver a entrar, sí puedo volver a entrar, pero siempre y cuando yo vea que realmente lo amerito o que valga la pena que vuelvas a entrar. No, no es de que me salgo y mañana regreso, o sea, no, ¿vale? Entonces, bueno, yo les pido por esa parte, chicos, yo les pido por esa parte de que, pues bueno, sí lo tomen un poco en serio para que puedan mejorar. Y más que nada que lo tomen en serio porque, pues bueno, realmente es una hueva estar ahí viendo si puedes regresar o no puedes regresar, güey. Y luego me van al chat a insultar y luego me van ahí al directo, güey. Dejan su dislike nada más porque no los volví a aceptar. O sea, por favor, yo entiendo que son niños. Yo entiendo que son niños, pero bueno, digo, creo que desde temprana edad, cuando ya tienes conocimiento, te van, tus papás te empiezan a hacer, te empiezan a educar, vaya, o te empiezan a ver que tienes una responsabilidad, ¿no? Obviamente no hay responsabilidades como los mayores o como los adultos, pero sí vas adquiriendo responsabilidades. Así de que, pues bueno, mis queridos confis, esas son las pequeñas reglas. Si no quedó claro, que no dudo mucho que alguien me pregunte algo que ya dije, pero si no quedó claro, pues bueno, ya saben, me pueden dejar aquí abajo en un comentario, ¿vale? Así de que, pues bueno, mis queridos confitones, hasta aquí lo vamos a dejar. Allí están las reglas súper claras. Si no, de cualquier manera, en el directo, en el video, o aquí en la descripción, perdón, de este video, en la descripción del video, les voy a dejar lo que son las reglas, ¿vale? Las que son las reglas, o cuáles son los requisitos para poder entrar directamente en el clan, por si no quedó del 100% claro, porque ya sé, ya sé que siempre hay una persona que, pues no sé, es muy distraída como yo, y al final dicen, ¿qué? ¿Cómo fue que dijo esto? Y lo vuelven a preguntar, o sea, mejor repitan el video para ver cómo está todo este rollo, ¿vale? Así de que, pues bueno, mis queridos confitones, este clan, pues bueno, básicamente no es así como para un competitivo. Si en algún momento, pues bueno, se presta para un competitivo, pues bueno, lo podemos hacer, pero pues ya saben que, si en algún momento se presta para algún competitivo, pues obviamente se sacan a las mejores, a los mejores jugadores, ¿no? A los que tienen mejor rendimiento, a los que sacan un mejor AIM, un mejor KD, güey, o no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben que, pues un clan, cuando se presta un competitivo, un clan, güey, es porque van a ir los mejores, no porque van a ir quien le caiga, ¿no? No porque van a ir, porque es que tú me caíste bien o que juegues del nabo, güey, pero vas a ir, güey, ¿no? O sea, no. Bueno, entonces, pues bueno, básicamente esa es la situación, mis queridos confitones. De todas maneras, como les comento, aquí abajo voy a dejar lo que es, este, las reglas, o bueno, los requisitos para poder entrar a lo que es el clan y sobre la cuenta secundaria, que es lo que me comentaban de, de que si es necesario hacerla, vuelvo a repetir, no es necesaria, pero sí estaría genial que te la pudieras hacer. Todos vamos a empezar desde cero, yo también voy, estoy empezando desde cero, no tengo todos los operadores. Pero bueno, en fin, mis queridos confitones, hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido, que haya quedado todo claro, y si no, ya saben, dudas en los comentarios. Yo soy el Chavit, y nos vemos en un siguiente gameplay. Hasta la próxima, baby. Hasta la próxima, baby.